Ah, tú, ah, tú, ah, tú, ah ¿Qué pasó yo la vi? ¿Qué? Y si esta mujer fuera para mí Perdóname ¿Esto es el delante que descites? ¿Ajurad, jurad, 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 jurad? ¿Por qué? ¿Ajurad más arriba? ¿Por qué se le sienta? ¿Tú una mamacita? ¿Qué les das? Jurad, mira cómo brilla tu piel Jurad, muédo primero porque ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!